Metas personales tengo muchas, aportar goles, asistencias y a nivel grupal, pelear por ese campeonato, por primero clasificar y volver a poner al equipo en los puestos que se merece, que es pelear el campeonato como siempre estuvimos acostumbrados. Esas son las metas que se propone el futbolista Anthony Mata en su regreso al municipal Pérez Celedón. El jugador, que fue parte del equipo generaleño campeón en 2017, confesó que iba a militar en otro club, pero el retorno a su casa inclinó todo para su regreso. Ya tenía todo arreglado en otro equipo, pero cuando me salió la oportunidad de volver a casa no lo dudé y ya estamos a una semana del torneo, entonces ya todas esas cargas físicas también las trabajé y ya hice una pretemporada, entonces vengo ahora a acoplarme más que todo al tema técnico y táctico de lo que quiere el profesor, pero físicamente estoy bien. El volante realizó su segunda práctica este viernes con el club y destacó el trabajo del cuerpo técnico. Para nadie es un secreto la gran carrera que tuvieron los dos a nivel futbolístico y se nota a la hora de los entrenamientos, son muy profesionales y eso para uno como jugador es muy importante, muy trabajadores, entonces esperemos poder yo acoplarme rápido a esa idea y poder en la cancha demostrar y también respaldar a todos los que han creído en mí para esta vuelta de nuevo. Mata firmó por dos torneos cortos, tiene 26 años, metro 69 de estatura y es de perfil derecho.